Me siento más fuerte, solo quiero verte, pero lo de nosotros no puede saber ser Siempre que te vas, espero tu retorno, nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos, nadie molesta, como me miran tus ojos La bella cara revienta, baby, hoy te voy a chingar